O sea, hoy en día creen en Dios. Y en la iglesia nos juzgaron tanto. Entre menos te cuestiones, mejor. Entre menos dudas tengas, mejor. Tú no esperas que un pastor o una pastora te indique métodos anticonceptivos y todo eso, porque tal vez no es su responsabilidad. Y es pecado, ¿no? Dios es amor. Entonces, ¿tú por qué no puedes amar a otra mujer? Estamos con Cami Doss y Pau Díaz. Ambas son creadoras de contenido, son hermanas. Nos conocimos en una agencia hermosa, una familia. Vamos, Ayrama. Ayrama nos unió. Pero hoy estamos aquí porque queremos hablar de algo que me parece crucial y tiene que ver con la espiritualidad. Pero antes me gustaría que cada una se presentara. ¿Qué te parece si empezamos por ti, Pau? Hola, yo soy Pau Ola Díaz. Aparece como paola.díaz con tres O's. El paola. Y mi chat. ¿Y qué haces? ¿Qué es tu contenido? Tú eres la cuota más joven. Yo creo que he tenido de maquillaje y como de outfits y cositas de Pinterest y así. Quiero decirte que creo que tú fuiste la que me dijo como, Ah, yo veía tus videos cuando era más pequeña. Y yo como, o sea, yo crecí viéndonos a todos ustedes. Pero cuando uno, cuando dicen, yo crecí con YouTube, uno es como, Joder, puta, soy muy vieja. Así me sentí. Pero me encanta porque... Todavía me sentía muy, pero youtubers. Increíble que ahora tú estés aquí. ¡Ah! ¿Qué te diría? No, estoy viendo contigo. Sí, y Cami. ¿Cómo están? Mi nombre es Cami Dost. Así aparezco en todas las redes sociales. Y mi contenido es un poco de lifestyle. Van a encontrar cosas de fotografía. Yo soy fotógrafa. Encuentro también cosas de outfits, maquillaje, peinados. Y recientemente he estado incluyendo un poco de crecimiento personal, amor propio. Que me gusta mucho hablar también de esos temas. Entonces, eso es un poco de lo que hacemos. Así como tú dices, como, ah, yo veía tus videos, yo también veía los tuyos. Hubo una época por allá en el 2017, más o menos, que creo que todos teníamos como una obsesión por tener un feed hermoso, ¿no? Es que eso siento a ver. Eso fue lo que me catapultó a mí. Total. Para mí fue como, yo la seguía tanto, como, ¿por qué eres fotógrafa? Entonces, ¿cómo te voy a enseñar a tener un feed de Instagram lindo? Y para mí eso era tan importante y yo vi mucho tus videos. Sí, además que mucha gente se siente como muy incómoda frente a la cámara, ¿no? Y al final decían como, ah, esto no, no me voy a tomar una foto, no voy a grabar un video. Entonces, mi intención era como eso, como, tranqui, todos podemos, o sea, todos podemos ser fotogénicos. Ajá. Eso es una habilidad que cualquier persona puede aprender. Amo, porque eres desde la fotografía, amo. Y aparte, ambas se maquillan divino. Ay, no, me encanta. Toda esta introducción, para ahora sí, el tema. Es denso. Pues no es tan denso realmente, ¿sabes? Mira que nosotras en una charla, en un encuentro de influenciadoras empezamos a hablar y hay algo que muchas personas como que prefieren evitar y es hablar como de sus creencias, de su espiritualidad. Y ustedes tienen un testimonio súper bonito sobre el tema. Entonces, me gustaría que empezáramos con qué creen hoy en día. O sea, ¿hoy en día creen en Dios? Sí, yo creo que Dios es muy grande, ¿sabes? Como para limitarlo a una religión o algo así. Y yo me siento actualmente muy conectada con mi espiritualidad, con mi manera de relacionarme con Dios. Pero, como digo, creo que eso es tan personal. O sea, es como de cada persona. Tú no te relacionas de la misma forma con Dios que como yo me relaciono, que como tú te relacionas. Entonces, me siento muy conectada, pero actualmente no profeso ni hago parte de ninguna religión. Ok. Es que siento que nuestros respetos van a ser rey, ¿verdad? O sea, yo ahorita lo que venía hablando, por ejemplo, con mi hermano es que siento que soy más espiritual que mis 15 años siendo cristiana. En verdad siento que en este momento de mi vida me siento muy conectada como a mi espiritualidad. Creo en Dios, pero siento que, lo que dice mi hermano, es como hay tantas formas de llevar la espiritualidad y como que crecimos como muy encerrados en que solo había un camino. Entonces, yo en verdad siento que ahorita estoy muy conectada como en mi relación con Dios, pero de una manera muy distinta a como nos enseñaron. A como, o como es, suele ser como con una religión, ¿verdad? Entonces. Me parece muy bonito, aunque parezca que tuvieran unas opiniones muy parecidas. Entonces, ambas vivieron su religión y sus creencias en edades distintas, que justo eso es algo que quiero tocar más adelante contigo, que es diferente a ti porque tú tienes una pareja, estás casada y tú estás conociendo el mundo. En teoría, ¿no? En teoría, pero digamos que eso me parece fuerte hablarlo y es que ustedes decidieron o empezaron a ser cristianas porque sus papás lo eran. Bueno, siento que todos nos volvimos como cristianos. O sea, mis papás no eran cristianos. Ah, ok. O sea, mi mamá fue la que inició más o menos como metiéndose por la religión, por decirlo así. Y luego ya encontré una iglesia, teníamos unos tíos que sí son muy cristianos. Ok. Y ellos como que invitaron a mi mamá a una iglesia. Ajá, sí. Ella empezó a ir, luego pues ella sentía que para que creciéramos todos juntos como que necesitaba que toda la familia fuera junta. Ok. Igual fue, ese momento fue muy bonito. O sea, siento que no era como, tenemos que ir a la iglesia. O sea, igual estábamos muy pequeñas, tendríamos como, no sé, ocho años, siete, no sé. Sí, yo inicié. Y ahí fue donde empezamos como, bueno, pero ninguno era como extremista. Mis papás siempre fueron súper en la calle. O sea, íbamos literalmente solo los domingos, íbamos y veníamos. Normal. Ajá. Pero, ¿por qué decidieron iniciar? ¿Sienten que de pronto esto, o no sé si lo saben porque igual eran muy pequeñas, pero sienten que es una necesidad como del ser humano de estar en un lugar o de creer o de pertenecer? ¿Sienten que fue por eso? Pues, digamos que en nuestro caso, como en ese momento no éramos tan conscientes de tomar una decisión, sino nuestros papás como, hay que ir a la iglesia. Y uno, bueno, vamos a la iglesia. O sea, pero sí creo que encontrar esa parte espiritual a veces no es tan sencillo. Yo, en el proceso justamente de lo que vamos a hablar ahorita, siento que requiere como mucha introspección. Entonces, la manera como más común de hacerlo es, bueno, vamos a una iglesia. No sé, creo que mi mamá y mi papá tomaron esa decisión. Fue como, pues, creemos que es una decisión acertada, asertiva de educarlas de la mejor manera. Y fue esa la razón por la que creo que empezamos a ir como familia. Entonces, igual yo siento que mi mamá tiene como sus motivos del por qué ella inició como yendo a la iglesia. Y más allá de una necesidad como espiritual o algo, siento que ella tiene como su testimonio de por qué para ella fue, este es el lugar donde quiero que mis hijas crezcan. Fuimos creciendo. Exacto. Y luego todo cambió. Justo eso, como que ustedes empezaron a crecer y a ver un mundo distinto y a conocer otras cosas. Y entonces, ¿qué fue eso que encontraron en esta religión cristiana específicamente? Que de pronto fue restrictivo o que dijeron, uy, tal vez esto no está muy alineado a quién soy hoy y decido dejarlo. Yo siento que inició porque nosotros empezamos a hacer otros procesos fuera de la iglesia, como de crecimiento personal, de coaching y justo conocimientos también. Y ahí, claro, esos procesos siempre requieren como que te cuestiones cosas. Entonces, ahí es donde vienen los choques y dices, tal vez esto no funciona tanto para mí. Para nosotras. O sea, yo siento que igual yo literalmente crecí como muy, o sea, mi único círculo era como la iglesia y tal. Y cuando salimos como de hacer este proceso y todo, igual tú conoces a la gente cristiana y literal todos iban a colegio cristiano, así. Es que nuestro círculo, perdón que te interrumpa, era también como muy dado a eso, ¿no? Nuestro colegio no era cristiano, pero por alguna razón eran cristianas. Entonces, no teníamos como un contexto más allá de lo que era el creer en Dios de esa forma. Entonces, no había como mucho que cuestionar ahí. Ok. Entonces, cuando hicimos ese proceso, igual empezamos a conocer como muchas personas de muchas, o sea, de verdad muy diferentes en todo sentido. Religión, creencias, sexualidad. Entonces, ahí fue cuando se nos como que empezó a abrir el panorama. Exacto, el panorama. Empezamos a salir. La burbuja. ¿That's what? Ok, y si nos cuentan un poco sobre esto, ¿qué empezaron a hacer? O sea, ¿cómo llegó esto del autoconocimiento, del coaching? ¿En qué momento llegó? ¿Quién les dijo sobre eso? Saliendo del colegio, yo, yo entrando a la universidad tuve como una etapa así un poco rebelde respecto a eso. Es porque en la adolescencia todo lo vives muy intensamente. Entonces, en mi adolescencia yo fui muy cristiana, pero a un punto obsesivo donde ya yo no estaba tranquila, no estaba en paz. Es como que nunca sentí que eso viniera de parte de Dios, solo del contexto en el que estábamos, sentí que me estaba absorbiendo demasiado. Entonces, cuando llegué a la universidad, claro, fue ver otras personas, ver otros puntos de vista, otros estilos de vida. ¿Estudiaste fotografía? Ajá. Yo estudié tres años, tres años no, estudié tres semestres. Estudié tres semestres de cine y televisión y pues es muy dado a personas de todo tipo. Y también es muy chévere conocer eso. Entonces, claro, cuando caí en cuenta de que habían muchas otras realidades, pues empiezas como a decir, tal vez este tipo de cosas con las que crecí ya no resuenan tanto conmigo. Ajá. Creo que ese fue el primer acercamiento que tuve a cuestionar todo. Pero fue un choque para ti que las personas no pensaran como tú. No, porque yo de alguna manera era consciente de que mi pensamiento no era el único que había. Ok. Y de hecho eso era algo que no me dejaba como estar tan tranquila porque yo sentía que de alguna manera por todo el contexto era como que debías pensar de cierta forma en diferentes aspectos de tu vida. Y yo sentía como que yo sé que debo pensar de esta manera y debería tomar ciertas decisiones porque es lo correcto, ¿no? Como lo que te enseñan. Pero yo sé que hay muchas otras formas de vivir y no considero que estén mal. Solo creía que tenía que pensar que estaban mal. Ok. No era ajena a que habían otros tipos de creencias, personalidades, etcétera. Y, pero entonces, ¿cómo llegó? O sea, ¿en la universidad? En la universidad. Ahí fue donde empecé como y tuve como diferentes choques ahí también con mi familia y demás. Y luego pasó que a mí me invitaron como a una experiencia como de crecimiento personal. O sea, tú fuiste la oveja de... No, no me hagas. Entonces, me invitaron a esto. Yo no quería ir sola porque igual me daba mucho susto. Entonces, en ese momento estaba de novia con mi actual esposo. Que también era de la religión. Exacto. Nosotros nos conocimos en la iglesia. Y, pues, nos planteamos como, oye, y si hacemos esto, tal vez pueda funcionar para nosotros. Fue espectacular. Entonces, claro, yo dije, más personas de mi vida que amo tienen que vivirlo. Entonces, invité a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a todo el mundo. Y eso fue un caos en la iglesia. O sea, ahí empezó. Siento que eso fue lo que nos hizo como cuestionar resto todo. Nosotros, en verdad, estábamos demasiado felices con el proceso. O sea, también quiero aclarar que no decimos como que el coaching sea la salvación de todos. Pero estábamos muy felices. Todos estábamos como poniéndonos metas, saliendo adelante, mejor dicho. Y en la iglesia nos juzgaron tanto. Para nosotros fue como, literalmente, estamos viviendo una de las mejores etapas de nuestras vidas. Y el lugar en el que amamos, que sentimos que igual nos encanta ir, que nos sentimos como muy conectados con Dios, es donde más nos están juzgando, como crecer personalmente. Pero ¿quiénes las juzgaron? ¿O las personas? ¿Quién? Quiero aclarar que nosotras fuimos las que iniciamos a meternos muy de lleno. O sea, no fueron nuestros papás. Si nadie nos obligó como a tener que ir. Mi hermana y yo empezamos a meternos mucho como en el servicio. Yo creo que, a ver, en la religión cristiana, bueno, no sé si todas, hay como servidores, que son las personas que ayudan en la iglesia en cosas, ¿sí? Como, ¿tú quieres servirme a Dios? Darme como algo de ti a Dios. Entonces empezamos a hallar en la iglesia, no sé, acomando sillas, tomando en la alabanza, dependiendo como de los dones que tenías, entonces, con lo que más te sintieras alinear. Entonces, justo en ese momento en el que empezamos a hacer todo el proceso, ambas estábamos metidas como en el servicio en la iglesia. Todos los días estábamos metidas en la iglesia. Igual, no era algo que sintiéramos como obligación por parte de alguien, pero sí siento que llega un punto donde ya no sabes distinguir si realmente es algo que tú quieres hacer o es como por encajar. Porque yo personalmente siento que nunca era suficiente, pero por el contexto en el que estabas. Entonces, claro, es como ponerte esa carga de huefucha que estoy haciendo por el mundo. Claro. Y pues tú siendo tan joven como, vuelvo al punto, te tomas todo muy, muy personal. Se siente más, es más pasional. Claro. Volviendo al punto de que estábamos como en ese contexto tan involucradas, llegó un punto donde mis papás también se involucraron, como que empezamos a sentir que nosotros éramos de alguna manera pues cercanas a quien era el pastor en ese momento. Y entonces como que todas las prédicas se empezaron a tratar de la nueva era y las personas que decían creer en Dios de una manera no correcta y un montón de cosas que nosotros decíamos gracioso, pero no gracioso. O igual los líderes, o sea, los que estaban por encima de nosotros, también nos decían como, ay, tengan cuidado. Como a mí, por ejemplo, directamente si me citaron, me sentaron y me dieron como, ten cuidado con este proceso que estás haciendo, tú sabes que te puede alejar de Dios. Yo, por ejemplo, en ese momento siento que esa fue de las cosas que me hizo sentir más cercana a Dios, el proceso que hicimos por fuera. Me cuestionó mucho, yo decía, no es posible que yo me sienta tan cercana a Dios y aquí me estés diciendo como, oye, cuidado, porque te van a alejar de Dios. De hecho, recuerdo que nos hicieron una reunión con todos los que hicimos en coaching, porque ya habían como rumores en la iglesia, como de que nosotras estábamos tratando de sacar a la gente de la iglesia para armar otra iglesia. O sea, una cosa que yo no entendí en qué momento escaló tanto y yo solo pensaba como, yo estoy solo tratando de ser mejor persona. O sea, tú no solamente invitaste a tu familia, sino que también quisiste invitar a personas cercanas, amigos de la iglesia, y por eso se enteraron. Algo así, yo invité a mi familia, ¿no? Pero como estaba haciendo este proceso con mi pareja, él invitó a su familia que también iba a la iglesia. Y de ahí, pues, yo tengo una amiga que amo con todo mi corazón, que la conocí en la iglesia. Le dije, debes hacer esto, de verdad, es increíble. Lo hizo para ella también, fue súper bueno. Entonces, claro, fue como, esta gente se está llevando a la salida. Yo invité a mi novio en ese momento y mi novio era de la iglesia. Entonces, pero ahí cualquiera tenía que ver con una iglesia o con una religión o algo así. Y al final de cuentas, todos los que lo hicieron eran personas cercanas. O sea, si no fuera como directamente, pues... O sea, eran personas de nuestra vida. Era, pues, no le ibas a decir a alguien, no, no, te ibas a poner en la puerta de la iglesia. Oye, ¿qué vas a hacer? Pero... Y, ah, bueno, esta reunión fue súper dura porque fue el pastor sentado diciéndonos como, bueno, ustedes no saben, esto es como muy delicado. Y yo solo estaba sentada pensando en me empiezo. O sea, es como si yo decidiera entrar a la universidad para aprender nuevas cosas y tú me dijeras que eso no es lo correcto. ¡Juepucha! De pronto ellos por un miedo, así, ¿no? Cómo se van a llevar a mi gente, pero qué fuerte lo que debieron haber sentido ustedes en ese momento. Y ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿decidieron dejar el coaching o decidieron dejar la iglesia o no volvieron a ninguno de los dos? Ya estábamos en un punto donde habíamos aprendido cosas de nosotras, cuestionado cosas, que dijimos como, bueno, creemos que podemos llevar las dos cosas a la par. Igual este entrenamiento, digamos, fue de tres meses. Sí, se acababa. O sea, no era algo como que tuviéramos que seguir haciendo por el resto de nuestras vidas. Pero claro, te abre la puerta a conocerte. Y siento que en la iglesia, yo personalmente, y yo quiero aclarar que no creo que todas las personas lo vivan de la misma forma, ni estoy diciendo que la iglesia no funcione, porque cada quien sabe que le funciona, ¿no? Pero sin generalizar ni nada, siento que mi proceso de crecimiento fue muy bonito al enterarme de que habían otras maneras de conocerme, de autodescubrirme, y que en la iglesia sentía que se apagaba un poco, ¿no? Es como, entre menos te cuestiones, mejor. Entre menos dudas tengas, mejor. Solo lo que te decimos es la manera correcta de vivir y punto, y ya. No hay más. ¿Y tú cómo lo sentiste ahí? ¿Tú querías seguir con el coaching o querías dejarla? Es que, a ver, siento que también pasaron muchas cosas internas en la iglesia, que también nos hicieron decir como, ok, o sea, aparte de lo que estaba pasando, como que todos nos estaban juzgando, pasaron cosas que también hicieron como que nos cuestionáramos, como, ¿queremos seguir acá? Ajá. Entonces, primero pasó todo lo del coaching, luego pasó eso, y luego llegó la pandemia. Ajá. Entonces, igual el coaching, lo que dijo mi hermana, se acababa. Era un proceso de tres meses, entonces ya, salimos. Y llegó la pandemia, entonces igual no podíamos ir a la iglesia. Esto fue hace muy poquito. Pero igual siento que ese fue un proceso de año, ¿sabes? O sea, el empezar a cuestionar también las cosas. Primero cuestionas algo pequeño, luego ves que algo más grande no resuena, y poco a poco luego empiezas todo el coaching, y te dices como, ok, o sea, como que hay otras maneras donde me siento más conectada, o donde siento que puedo crecer más, sin dejar de lado a Dios, ¿no? Pero sí, como que sientes que la iglesia es un poco restrictiva en eso. Entonces, siento que no fue un proceso de la pandemia exclusivamente. No, porque igual nosotros, o sea, nosotros, yo hice mi proceso de coaching, lo hice en el 2018. Por ejemplo. O sea, fueron dos años en lo que igual, seguimos yendo, normal, o sea, siento que lo que hizo, como el detonante que hizo que dijéramos como, ok, ya, fue la pandemia. Pero siento que fue un proceso de mucho tiempo, de muchas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó del 2018 al 2020? Por lo menos con el grupo con el que tú estabas, ¿qué fue lo que empezaste a cuestionar? Lo mismo que mi hermana, yo igual estaba estudiando una carrera en artes, y siento que las carreras en artes también te hacen como... Mucho, la mente, mucho todo, simplemente nosotros seguimos yendo, pero no salimos. Por ejemplo, yo me salí de todo lo de liderazgo, de no sé qué, de servicio. ¿Pero tú sientes que estas personas del servicio, del liderazgo, de los jóvenes, te criticaban mucho por tu forma de pensar? Es que también como que nosotros dejamos un poquito de... Hablar de lo que... Ah, ok. Sí, como dejamos de meterlo tanto y ya seguimos yendo. Lo que te digo, nos salimos porque en verdad sí se sentía como igual una carga rara. Entonces nos salimos de eso y ya... Solo iban los domingos. Volvimos a lo mismo, solo íbamos los domingos. Yo, por ejemplo, iba... Íbamos a las 7 en la mañana del martes. Yo luego salía en la universidad los martes, como a las 6 de la tarde, iba. Luego, los sábados, yo estaba todo el día porque estaba en danzas, entonces tenía clase de danzas en la mañana, y luego teníamos como otra clase en la época. Cuando teníamos jóvenes y luego íbamos el domingo y como servíamos, uno tenía que llegar los domingos como a las 7, sí, a una hora antes de que fuera el este. Todos los días, todo el día. Pero yo siento que no eres tan consciente de en qué momento empieza a pasar todo eso. O sea, de repente te metes en una cosa y luego en otra y... Y como que eso lo te va absorbiendo y no te das cuenta. Ok. ¿Y cuáles creen que fueron esos desafíos cuando ustedes decidieron tomar la decisión de abandonar? ¿Por qué no fueron solamente ustedes dos? También fue su familia. Es que yo siento por lo mismo que pasó la pandemia que yo no lo sentí tan drástico. El cambio fue... Literalmente dejamos de ir por la pandemia. O sea, yo alcancé el último domingo antes de que cerraran todo. Ahora, lo que pasa también es que nosotras creo que en medio de todo contamos con la fortuna de tener buena comunicación con nuestros papás. Obviamente son una generación distinta, ellos tienen su pensamiento respecto a muchas cosas, pero creo que siempre ha habido en nuestra casa como la facilidad de poder exponer el punto de vista de cada uno. Entonces creo que también cuando tuvimos el momento de cuestionarnos cosas, lo hablamos en familia y mis papás también se sentían un poco como... Sí, como en un proceso, no sé si ellos hayan hecho una intraspección o algo así, pero también como en un proceso de no sentirse cómodos ya donde estaban. Ok. Y siento que es lo que te digo, por todo el ambiente, no es como que hubiese una persona que te dijera, es que esto no es correcto, bueno, dejando de lado lo que pasa en esa reunión y como que todo el ambiente se tornaba así. ¿No se empezaron a rechazar? Es eso, no, siento que era como que, claro, en la iglesia se hablaba, se empezó a hablar de nueva era, ¿no? Como de otros cultos, otras maneras, y eso pues está mal visto. Entonces era como, ay, estas personas que están involucrándose en tales cosas, pero era a voces y todo se tornaba denso, ¿no? Entonces como que también muchas charlas que eran, digamos... Se sentía como indirectas para uno. Ok. Como en tu momento, yo estaba en el grupo de danzas y obviamente teníamos un líder. Ajá. Y empezaron a meter como temas, como para cuestionarnos, no sé, como empezaron a meter temas de salud mental, pero guiados como hacia la Biblia y hasta a Dios, como de crecimiento, pero como hacia eso. No, y sin tener como todas las herramientas que necesitas, preventivas, al momento de tocar esos temas. Entonces creo que eso también, el hecho de darte cuenta que hacían eso, tal vez no todo el mundo era consciente, pero tú dices, ¡Pucha, qué estás haciendo! O sea, tú puedes, eso, provocar un detonante en alguien que no tienes ni idea. O sea, son niñas de 13, 14, 15 años pasando por su adolescencia, tú no sabes si tengan un TCA, un principio de depresión. Lo que hicieron fue como reunirlos y cada sábado antes de los ensayos y eso nos decían como, bueno, este sábado vamos a hablar de la depresión. Bueno, buscan en internet y vienen para hablar del tema. Y al final creo que la respuesta a todo era, ¡Pero Dios te amo! Exacto. Tampoco nos permitían como cuestionarnos los temas y era, igual, éramos niñas, o sea, yo era de las más grandes, pero habían niñas muy chiquitas, de 12, 13 años, personas que igual habían tenido depresión y como que todos sabíamos y ponerlos a buscar en internet como depresión, porque no había como una regulación de cómo hablar del tema. Entonces llegábamos todas el sábado a hablar de la depresión y era como, bueno, listo. La solución era, lee la Biblia. Este versículo nos indica que no sé qué, pero pues, yo entiendo, o sea, Dios puede ser muy importante para una persona en su proceso. O sea, Dios te puede ayudar si sientes que te ayuda, pero, pues no, es la forma de tratar un tema, o sea, eso para mí fue muy déjico, yo me acuerdo que sabes, yo también me acuerdo mucho ese momento. Cuando ustedes se dieron cuenta de eso, o sea, que tú llegaste a tu casa, por ejemplo, llorando, ¿tú te diste cuenta que ahí estaban utilizando como mensajes de una manera un poco irresponsable porque no era una persona profesional? Yo tuve mis cosas con, o sea, mi proceso con mi salud mental. Y me di cuenta de que sí, Dios era muy importante en mi proceso, pero sentía que no era la forma de tratar la salud mental. Para mí, mi proceso fue ir a terapia, buscar ayuda. Entonces para mí fue muy responsable porque yo siento que igual muchas veces sentí la carga de que mi salud mental dependía de ser muy cristiana, orar un montón, y yo no sentía que eso estuviera funcionando en mi proceso de salud mental. Entonces cuando hablaron eso, yo ya estaba medianamente mejor, pero para mí fue muy delicado porque yo sabía que para muchas personas que estaban ahí no era simplemente eso. Entonces para mí eso también me hizo cuestionar un montón como... Cómo estaban llevando la información, las prácticas. Eso es súper irresponsable. Y más a niñas, entonces es que éramos un grupo de niñas jóvenes. Igual al final te cuentas uno ya a sus 20, 30 años, pues dice como, yo ya sé esto. Hay algo que nosotras hablamos también la vez que nos reunimos, y tiene que ver con la salud sexual, con la educación sexual integral, que también, así como abordaban el tema de la salud mental, también abordaban esos temas. Y esto también, la pregunta en general, aparte de que quiero que me respondan sobre la educación sexual, es qué tipo de, no sé si, ventajas encontraron cuando salieron de esa única verdad. Por ejemplo, en este tema de la educación sexual, o sea, ¿se dieron cuenta de qué? Es que siento que a mí me conflictúa mucho eso todavía. El hecho de que se toque el tema, claro, tú no esperas que un pastor o una pastora te indique métodos anticonceptivos y todo eso, porque tal vez no es su responsabilidad. Y es pecado, ¿no? Claro, pero entonces siento que es, imagínate esto, íbamos a jóvenes y en jóvenes era un tema que se tocaba como frecuentemente, ¿no? Tienes que abstenerte hasta que te cases y encuentres la persona con la que, pues, va a ser la adecuada. Pues igual, o sea, son jóvenes llenos de hormonas a los 15 años, que puede que uno que otro sí tome la decisión de decir, ¿sabes qué? Genuinamente no quiero experimentar esto hasta que llegue a mi matrimonio. Y es completamente válido. Pero, ¿qué pasa con los que no y quieren experimentar con su sexualidad? Entonces, era muy, muy frecuente que, y esto lo vi porque esto pasaba en la iglesia, pasaba en el colegio como con gente que, ¿sabes qué? Era cristiana, pero aún así quería vivir su sexualidad. De adolescente. Era como, no voy a comprar un condón, porque de pronto el condón me hace pecar. Y piensas que como no hay una penitación, no está haciendo nada malo. Estaba este, el mito como de, no, yo lo saco antes de, y entonces ya, y luego oramos, y ya, Dios nos perdona. Siento que ese era el método anticompetivo de muchos jóvenes cristianos, ¿no? Como hacerlo irresponsablemente sin planificar, sin usar condón, y ya luego decir como no, nos arrepentimos, ¿no? También es como, ¿por qué? ¿Por qué ver la sexualidad desde el arrepentimiento, desde la culpa? Y siento que tal vez tú no eres tan consciente en ese momento, pero cuando creces, te das cuenta así que sí hay una huella en empezar a ver tu sexualidad desde lo malo, desde la restricción, desde, no todo está permitido, y tienes que pedir perdón luego por lo que acabas de hacer. Ok. ¿Y tú cómo lo viviste? ¿También igual? Sí, siento que fue muy parecido. O sea, creo que ambas crecimos como yendo, escuchando esas prédicas, sí, como de no retenerse hasta el matrimonio. A nosotros, yo siento que a mí me quedó algo muy marcadera, como, o sea, si no haces antes del matrimonio, tu alma se va a unir a esta persona, y si terminas con esta persona, tu alma va a estar como por siempre unida. No, y también habían encuentros, ¿no? Que eran como... Sí, creo que esto también pasa en otras religiones, como el catolicismo, y es como estos encuentros de jóvenes, fuso y retiro. Ah, o sea, y que te separan por hombres y por mujeres y te hablan de diferentes como temas, ¿no? Pasaba que cuando hablaban del tema de la sexualidad, siempre te comparaban con la manzana usada, ¿no? Entonces, como, el primer hombre llegó y te mordió, y luego el segundo, y luego, ¿quién va a querer la manzana que todo el mundo mordió? Eso queda en las cifras, claro. O sea, listo, nosotras salimos, pero igual salimos como con muchas... Miedos. Como cuestionándonos un montón de cosas, como, ¿será que si hago esto está bien? ¡Claro! ¿Será que puedo? O, sí, como esa culpa. Que tienes que aprender, o sea, en serio, tienes que hacer un trabajo interno muy grande después, para decir cómo espera, o sea, tal vez me enseñaron esto, pero de pronto hay otra manera de vivirlo que no sea desde la culpa, pero hacer ese proceso no es fácil. Es que justo quería preguntarles, ahora que ustedes hicieron como ya definitivamente cerraron esto y ya no se consideran a sí mismas cristianas, ni tampoco pertenecientes a ninguna religión, pero aún así creen en Dios, entonces, ¿cuáles son esas nuevas creencias que ustedes tienen en sus vidas personales y profesionales? Por ejemplo esto, o sea, ¿qué sería una nueva creencia con respecto a la sexualidad? ¿Qué sería una nueva creencia con la salud mental? ¿Qué sería una nueva creencia sobre tú misma? Por ejemplo, todo esto de la salud mental, tal vez por el contexto y tal vez porque antes no se daba tanto, ¿no? Como que el psicólogo es para los locos, entonces no debe decir, ¿no? O también dar con un buen psicólogo, creo que tú en tu proceso también tuviste la, tal vez la mala experiencia de dar con psicólogos cristianos. Entonces, como que a fuerza te involucran este tema. Entonces, claro, dar con un buen terapeuta, por ejemplo, es completamente nuevo y completamente distinto. Yo hace poquito tuve una charla justo con mi psicóloga porque en este tema de introspección yo le dije, descubrí algo que me funciona mucho y funciona mucho con mi pareja y nos potencia un montón, pero le dije, yo no sé si eso está mal. Y ella me dijo, ¿por qué tienes que catalogarlo en bueno o malo? Solo es algo que está funcionando para ti, para tu vida como pareja, para tu relación. Funciona para tu esposo. ¿Dónde está el problema? Y yo, es que me enseñaron que esto estaba mal. Entonces, claro, el empezar a entenderlo desde que no es blanco o negro, sino hay un espectro inmenso de maneras de relacionarte con Dios, de vivir tu vida, tu sexualidad, tu vida profesional, tu vida espiritual. Entonces tú dices como, ok, puedo, no sé cómo vivir en sintonía con lo que realmente soy, sin estar forzándome, es que tengo que encajar acá. Creo que ese... Esa conexión contigo y con la espiritualidad. Y es muy valiosa, en verdad, es muy bonito también vivirlo desde otro lado, que no sea como la culpa y la restricción. Por ejemplo, yo siento que yo, a mí me empezó a funcionar mucho, como en mi salud mental y todo esto, empezar a hacer journal. Y las manifestaciones... ¿Qué es el journal? O sea, yo sé qué es, pero me gustaría que le explicáramos para que otras personas lo puedan hacer. A ver, pues porque siento que igual, hay muchas formas de llevar tu journal, tu diario. Entonces yo siento que yo, a mí lo que me funcionó fue empezar a escribir lo que sentía todos los días. Como, me despierto lo primero que hago es, ¿cómo me siento hoy? Escribo, ¿cómo me siento hoy? Luego escribo agradecimientos del día y luego escribo afirmaciones. Afirmaciones que me sirven para mí. O sea, yo lo tengo muy... ¡Lo amo! ¿Lo haces todos los días? Pues, todos los días, a veces, de vez en cuando tengo restafán, no me voy a sentar. Porque la idea es que estarme como muy en paz y muy tranquila. Y literal, si no piensas, es como cuando una persona ora todos los días. Solo que para mí, por ejemplo, a mí me costaba mucho orar. A mí me costaba mucho como sentarme en las mañanas. Yo me acuerdo que a nosotros nos decían como, bueno, horas antes de irte a dormir, horas antes de salir de la casa, todo eso. Y a mí me costaba mucho como concentrarme en orar y como sentarme. Y siento que es muy parecido. O sea, si tú no piensas, es como muy de sentarte, agradecer, gracias por cualquier cosa. Pero lo sigues haciendo en un agradecimiento a Dios. O a la vida. Siento que yo me siento y agradezco como, gracias porque hoy vi los pajaritos. O cosas, agradezco por mí, porque hoy decidí levantarme de la cama y hacer esto. Y me funciona demasiado. O sea, me funciona mucho como para mantenerme como en una buena sintonía como conmigo misma. Entonces empecé a implementar eso. Empecé a implementar mucho las afirmaciones. Que igual yo no veo muy relacionado como con la fe. O sea, manifestar para mí es igual como tienes tu fe. Así como tú ahora es como por nada que desean. Ajá. Yo literalmente me he visto como los deseos que tienes. Exacto. Lo que deseo para mi vida. Y siento que me funciona mucho. O sea, a mí me funciona mucho. También es que hay que entender que el contexto también cristiano. Sí, como que usualmente y sin generalizar, porque yo sé que tal vez no todas las iglesias son de esta forma. Pero pues la religión en general tiende a ser como muy machista en muchas cosas, ¿sabes? No había tocado ese tema, pero gracias. El proceso de que a ti te empiezan a hacer disonantes ciertas frases. Como es que el hombre es la cabeza. Y yo me acuerdo mucho de una prédica donde el pastor decía como, o sea, la mujer puede darle consejos y todo. Pero el hombre es quien toma la decisión. Y por qué no verlo como que son un equipo. En realidad, si tú estás formando una familia, tengas hijos o no tengas hijos, una pareja ya es una familia. Como, ¿qué tal si lo vemos como somos un equipo? Tú tienes tus cualidades, pero yo también tengo las mías y podemos apoyarnos en crecer un montón. Yo no siento que en todas las iglesias ese tema se toque así. O sea, siento que fue muy de un pastor. O de un pastor que pensaba así. Sí, pero siento que hay muchos lados donde se ve en equipo. Solo que tal vez sí un poquito más de como esta es la función del hombre en el equipo y esta es la función de la mujer en el equipo. Siento que eso sí se ve mucho en muchas iglesias. Claro, es que está como muy conectado con los roles de género, ¿no? Entonces, claro, cuando te empiezas a cuestionar todo esto, empieza a ser como un poquito más difícil ir a una prédica y quedarte sentada. O sea, llegó un punto en mi vida. Que tú querías cuestionarle al tipo, claro. Cada frase que, y yo lo digo porque desde, no, y desde mi perspectiva, yo dejé de ir a esa iglesia por todo lo que pasó y empecé a ir a otras. Pero claro, yo ya tenía todo este trabajo interno adentro. Entonces, claro, me sentaba a escuchar la prédica y yo ya no podía solo escucharla y ya empezaba a preguntarme o decir, pero esto se podría resolver de una mejor forma o por qué no verlo desde otro punto de vista. O por qué así, o sea, por qué es así, o sea, por qué tiene que ser así. Ah, claro, hay veces que es como, es así, punto. Justo eso y también sobre las orientaciones sexuales de los demás. A mí eso también, por ejemplo, me cuestionó un montón. O sea, sí. Sí, dicen muchas cosas. Que tú la empiezas a cuestionar y sales y empiezas a crear tus nuevas formas de vivir la vida. O sea, que tú ames a esta persona esta mal, ¿sabes? O sea, en fin de cuentas, uy, no sé, esto va a ser muy conflictivo, tal vez, pero Dios es amor. Entonces, ¿tú por qué no puedes amar a otra mujer? Esa es mi forma de pensar, yo solo digo. También es como la perspectiva con la que empiezas a ver a Dios, ¿no? Entonces, como más abierto, ¿no? Claro, y porque yo no puedo creer en un Dios que quiera que yo viva infeliz. Empecé a interpretar a Dios de otras formas que me hacen sentir paz y que me dan la confianza y tranquilidad de que estoy viviendo la vida que yo deseo de la manera correcta, así, para mí. Con esto que tú dices, me gustaría que, y ya para terminar, sé que es un tema como increíblemente grande y comenten abajo si quieren parte 2 y ustedes mismos nos dejan sus preguntas. Pero ya como para concluir, me gustaría que justamente eso que tú piensas ya como un Dios distinto, ¿qué mensaje le gustaría que recibieran las personas que de pronto tienen esa dualidad? Es como están en conflictos, están en conflictos con lo que sienten, con lo que son, con lo que piensan, con lo que ven en el otro mundo, pero también con eso que pertenecen a toda la vida. ¿Qué consejos les quieren dar? Yo siento que es importante que tomen lo que funciona para ti, o sea, para tu vida. Si te funciona creer en Dios, súper metido en la religión y en verdad te funciona para ser una buena persona, para no juzgar a los demás, para sentirte bien contigo, está bien. Pero si te empiezas a dar cuenta y a cuestionar cosas y dices, tal vez me siento muy mal aquí, pero tengo que creer en esto, pues, sande ahí y busca algo que funcione y que resuene como con lo que estás sintiendo. O sea, si te funciona, no sé, creer en otra religión, ser agnóstico o no creer en nada, o lo que sea, en verdad, lo que funcione para ti y sea válido para ti, eso me parece muy importante. O sea, que tomen lo que realmente los hace sentir tranquilos, como lo que le da paz. Y si ir a terapia y solo ir a terapia funciona para ti, está bien. Solo como no te cierres a unas cosas, solo porque te dijeron que esa era la única verdad y la que estaba bien. Pienso que algo que me costó entender y que ahora agradezco mucho es que priorizarte está bien. Entonces, lo que me conflictó a mí por tanto tiempo de decir, como Dios, o sea, se supone que yo debería pensar así, pero no pienso con esto de la comunidad LGBT. Yo decía como, no entiendo, o sea, cuál es el problema de que, ok, a ti no te gustan las mujeres, no te cases con una mujer, no pasa nada, pero ¿por qué quitarle el derecho a otra persona? Eso siempre me conflictó a un montón porque en la iglesia pasaba mucho esto como de, tenemos que oponernos a que esto se... y la agenda del diablo. La agenda del diablo que fue. La agenda LGBT. Ay no, era tenaz. Entonces, claro, yo decía como, estoy en este contexto, pero yo generalmente no creo que esté mal. Ajá. Entonces, priorizar lo que está dentro de ti y conectar con esa intuición de decir como, ok, o sea, yo puedo vivir de esta manera y aún así creer en Dios. Claro. Hay algo que me gustaría también como que ustedes lo hablaran conmigo aquí también para terminar. Yo, por supuesto, lo hablo desde la inexperiencia porque no pertenezco a ninguna religión. Sin embargo, creo que para muchas personas también es difícil porque ahí está todo lo que han conocido, no solamente su familia, sino también sus amigos y demás. Y mi opinión es que uno al final también puede crear sus propias familias. Entonces, nunca vas a estar sola, ni solo. Es decir, si tú sales de este entorno, vas a encontrar otra persona o otras personas que te apoyen. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues digamos que ustedes tuvieran ese privilegio un poco de que sus familias los apoyaban. Y que todo el proceso pasó también juntos. Exacto. Exacto. Es verdad. Algo que también quisiera compartir es que no se sientan culpables de cuestionarse porque creo que todo en la vida te da pie para pensar como y si hay otra manera y que dejemos de pensar un poco que hay maneras buenas o malas. Si no, hay cosas que funcionan y no funcionan para nosotros y está bien. Para nosotros. Exacto. O sea, quédate con lo que resuene contigo y no te sientas mal. Entonces, de llevar tu espiritualidad. Tal cual. O sea, si a ti te funciona creer en el horóscopo y crees que eso te acerca más a Dios y al universo, ¿por qué no? O sea, te hace crecer, te hace ser mejor persona, ¿por qué no? Si te hace querer eso, avanzar, querer crecer y que tus personas de tu vida crezcan contigo, pues, ¿cuál es el problema? Amo. Y eso que ustedes dicen me parece súper bonito y súper valioso, pero vuelvo a lo mismo, como, y al final, si no encuentras una red de apoyo, que tu red de apoyo seas tú misma. Desde mi experiencia, y no quiero decir que sea la de todo el mundo, aclaro, pero sí sé que no soy la única persona a la que le ha pasado, que como que tu autoestima se ve muy afectada un poco cuando estás dentro de la iglesia, ¿sabes? Es como, no solo por lo que hablábamos antes de que también hay unos roles de género muy marcados, sino que siento que muchas veces se toma a Dios desde, Dios fue tu salvador, ¿no? Y entregó a su hijo, entonces tú, aún sin no merecerlo, debías aceptar a Dios y mira todo lo que hizo Dios por ti, entonces creo que queda muy en tu subconsciente, el, ay, o sea, no lo merecía, aunque no fuera nada, Dios me salvó. Es como muy, en el fondo de uno, a pesar de que uno sepa, como, yo valgo, yo soy suficiente, pero en el fondo igual está como ese mensaje muy, en verdad no es como tal, no es como muy entre líneas. Inconsciente también. Claro, de que no eras nada, o sea, Dios te salvó, pero ¿qué pasa si Dios no te salvó? O sea, si me entiendes como una cantidad de cosas que luego te replanteas y dices como, no, o sea, yo agradezco que Dios hace parte de mi vida, pero lo puedo ver desde otros puntos de vista. Y es también resignificarlo, ¿no? Tal cual, darte una narrativa distinta de lo que es creer en Dios, de lo que es la espiritualidad, o lo que es la fe también, y de que tú lo que dices, trabajar en una relación contigo mismo también puede ser tu red de apoyo. Totalmente. Empezar a, no sé, a darte la posibilidad de conocer otras personas con otras creencias sin sentir el afán de querer cambiarlo, o que esa persona necesite cambiarte a ti, solo entender otros puntos de vista. Pues bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, y sé que esto es un tema, no es fácil, es muy largo, pero también les agradezco mucho que se hayan tomado como este espacio para hablarlo, porque tenían un poco de nervios, ¿sabes? No es algo tan sencillo, y porque es algo muy reciente, o sea, esto no es de, ay, hace siete años, no, es algo reciente también. Aunque el 2018 fue hace rato. También, ¿sabes? Porque siento que ahora que lo pienso, dentro de las, lo que tú nos decías, como de las nuevas creencias que tenemos, yo aprendí que tu relación con Dios, o tu relación con tu espiritualidad, es súper personal. Amén. Entonces, por eso siento que es un tema que a veces cuesta hablarlo, porque la gente a veces piensa como, es que esta es la manera correcta de creer en Dios, ni siquiera tendría por qué explicar la manera en la que creo, o por qué creo de esta forma, ¿sabes? Sí, tienes toda la razón, y amo que se hayan podido dar estos espacios, pero el tema en televisión es muy corto, así que muchísimas gracias a ustedes por venir, sí, ¿cómo les pueden seguir en sus redes sociales? Yo aparezco como paola.dia en todas mis redes sociales, y el paola va con tres os, y yo aparezco como arroba camidust en todas las redes sociales. A mí me pueden seguir como arroba la mona soy yo, no olviden que esto también lo pueden escuchar en Spotify, y todas las plataformas de audio y demás, y pues nada, muchas gracias por verlo hasta aquí, y si quieren una segunda parte, dejen abajo también sus preguntas. Hay muchas cosas para hablar. Total, amo. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos días. Bye. T Suscríbete.